Música Así es, ya estamos aquí, llegamos ahorita a la Isla del Amor, donde ya nos están esperando las ciudadanías, donde se presentó para darle el apoyo de lo que es la salud, lo que es dental, lo que es cortes de pelo, todo lo que es la brigada. Y lo bonito también es que cuando uno viene para acá la gente es muy noble, es muy hospitalaria y nos atiende muy bien. Sí, la verdad que todos se han portado súper bien y pues agradecerles a todos por esta oportunidad que nos dan de venir y pues que nos traen acá en las lanchas y pues la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos y pues invitando a la ciudadanía para que vengan a visitarnos. Perfecto, bueno, las palabras de la señora Marsella Huerta de López. Gracias a Melina. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo está don Genaro? ¿Dónde está don Genaro? Por acá viene Ahí viene, ahí viene ¿Dónde está don Genaro? ¿Cómo está don Genaro? Muy bien ¿Te voy a animar a gusto? Aquí visitándolo Pues vamos para la brigada Si, oiga que tenemos Vemos como ver Un buen cambio Como que volvieron las esperanzas De seguir México Se acabaron las inflaciones Y hay un Un bienestar mal Que bueno que está contento Si, no hay mucho, estamos contentos Que bueno, me da gusto Pues aquí venimos ahorita A traerle la brigada Y para toda la Comunidad Español Si 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 Los No 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 que se presenta en la zona general o en Iguerillas, que no hay Iguerillas y en muchos momentos no podían ir no podían ir, entonces venía que se ahora siguieron las ganas de recibir esta ayuda y ahora se está haciendo ya más directa, que en la ciudad está saliendo un chacay de la primera que sale va a salir una semana más las islas que van a ser beneficiados son la Iguerillas de todo el tamaño de todo el tamaño de todo el tamaño de todo el tamaño la Iguerillas no es los que ganan en la cooperativa ya no hay labor las casitas y este Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A todos. Gracias. Gracias. A todos.